Veamos los siguientes números por parte de La Pulga, cinco partidos disputados ante la selección mexicana, 391 minutos, tres goles, una asistencia. Alba Vizquierdo, ¿qué versión de Lionel Messi viste contra Arabi y qué versión esperas ante el equipo tricolor? Bueno, hasta el momento del penal era el Messi normal, que todos estábamos acostumbrados. Se había adueñado del ataque argentino, casi a los dos minutos tuvo una que le sacó muy bien el guardameta árabe y después remató muy bien el penal. Ahí, después de ese momento, desapareció. No tuvo mucha incidencia en el juego, tuvo un fuera de juego en una jugada que termina en gol, pero esperaba mucho más de Messi desde el punto de vista anímico o desde el punto de vista temen todas las pelotas a mí y vamos a buscarle. Hay veces que le pasaba eso en el Barça y lo salvaban sus compañeros. Hay veces que le pasó en la selección y Di María termina haciendo los goles importantes. Pero bueno, ahora no les alcanzó. Y contra México, espero que Messi sabe que quizás pueda ser su última oportunidad de pelear por levantar la Copa. Porque donde Argentina pierda ya el fin de semana, para mí queda eliminado. Entonces, es muy difícil estar en la cabeza de él, sabiendo que es el único trofeo que no ha podido conseguir. Y en su mente también está eso de que es muy bueno, pero con la selección no han logrado nada importante a nivel mundial. Y recién ahora, el año pasado, ganaron la Copa América. Debe tener una presión importante en estos días. Paco. Bueno, yo creo que Messi le hace falta a Lo Celso, indudablemente, como le habíamos hecho. Es su mejor socio. Creo que no han podido encontrar, porque creo que también criticamos a Messi, pero creo que tuvo mucho que ver lo que hizo Arabia, ¿no? Las líneas se manejaban, hace rato dijo que 25 metros. Yo creo que se manejaban hasta en menos distancia las líneas, tanto para adelante como para atrás. El segundo gol de Arabia sale de un pelotazo del portero, que cuando cae la pelota ya están para las segundas jugadas los de en medio y la línea de atrás está en medio campo ya. Entonces, el equipo tuvo mucho que ver, no le dio espacio para jugar. Cuando le llegaba la pelota a Di María o le llegaba la pelota al Papu Gómez, enseguida venían las ayudas. La verdad es que Arabia se vio que estuvo muy bien trabajado para ayudas contra Messi, ayudas contra Di María, ayudas contra Papu Gómez. Y la verdad es que este Rodrigo de Poal no tiene esa calidad de ir para arriba como para que pueda lograr un desequilibrio, ¿no? Entonces, cada que agarraba la pelota a Messi, porque sí que se encontraba espacios libres, siempre llegaban y le hacían ayudas al que lo estaba marcando, ¿no? Entonces, me parece que nosotros no es de que no lo hayamos trabajado, como dijimos en el bloque anterior, el Tata Martino. No es tan difícil jugar 4-5-1, estar bien juntos y hacer recorridos. Creo que todos los equipos de alto rendimiento sabrían jugar de esa manera, ¿no? Ya Arabia nos mostró el camino y yo creo que evitando esos espacios podemos hacer un buen partido, porque tenemos unas buenas transiciones con el Chucky y con Vega. Veremos entonces qué ocurre para este compromiso con Lionel Messi y hablemos de la jornada de hoy.